A un debate en la plenaria del Senado está por convertirse en realidad la ley Pepe Sánchez. Las normas reconocen a guionistas, libretistas y directores más derechos económicos por su trabajo. Es un paso muy grande, ya aquí queda menos y es menos lo que nos queda y más lo ganado. Por unanimidad en los votos se aprobó en la comisión primera del Senado el proyecto de ley Pepe Sánchez que le daría regalías a guionistas y directores colombianos por la reproducción pública de sus obras. Tengan derecho a una remuneración por su intervención, por sus obras, por sus importantes labores de las que no gozan actualmente. Para los senadores con este proyecto se dignifica la labor de los autores cinematográficos. Es necesario y estamos en mora de ser justos precisamente con este gremio que tanto le ha aportado, que nos ha dado alegría, que hemos podido compartir a través de esas obras. Y esta es una gran oportunidad de resarcir ese olvido histórico de cara al país y de cara a este sector que usufructuamos embelezados diariamente en este país. Esta iniciativa se debatirá en la plenaria del Senado y si se convierte en ley, las producciones colombianas podrían recaudar anualmente cerca de 15 millones de euros.